Parte de nuestra cultura es la mezcla de sabores. Ceremonia ante el fuego que cocina para el placer de nuestros paladares. Reunión, mesa y algo para beber. Recetario atardeceres. Un gusto de todos los viernes. Vamos a meternos en esta receta tan especial. Crema de calabaza a la sidra con rúcula y avellanas. No, pará, pará, porque me pasa de lo popular, del corazón, de la infancia. No, me pasa a lo gourmet, flaco. Pero no tienen gas, ¿entendés que ya no tienen gas? Para cuatro personas, anote y sáqueme números, por favor. Calabaza pelada y cortada sin semillas, 700 gramos. Yo la compro ya cortada en rodajita. Qué carita. Bien, cebolla dulce, una. Ah. Ah, jengibre fresco, un trocito pelado. ¿Sabe cómo se pela el jengibre? No. Caza el jengibre con una cuchara, le da de canto. Ah, ah. Y le saca la pielcita. Listo, te tiro un dato. Perfecto. Nabo blanco mediano, uno. ¿Sí? Puede ser, miren, le tiro data. Nabo blanco, rutabaga, colinabo, navicol, nabo suizo, nabo de lluecia, nabo sueco. Yo he tenido nabos pelirrojos, nabos morochos y nabos rubios. Yo sabía que iba a saltar. Qué lástima, hay que bardear a los ex. Bueno, también dos papas medianas. ¿Todo eso lleva una crema de calabaza? Dijo que era de calabaza. Cidra, 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 350 mililitros. Un vasito y un tantito. ¿Y lo que queda? Caldo de verdura aproximadamente 400 mililitros. Bien, dale. ¿Bien o no? ¿Sí? Bien, me sigue, saque el número. Sí, puede ser con cubito, ¿me deja? No. Ok. El laburé, el robado. Este no vale nada. Rúcula, 50 gramos. Un paquetito. Sí. Avellana, acá arriba. Avellana, está carísima, compañero. Pero compre tres. Ey, compre tres. Ah, como para tirarle... Para eso. Sí, una magia nada más. Curucuma molida. Curcuma, señor, curcuma. Curcuma. Es lo que le pone amarillo al arroz. Exactamente. La curcuma es una enzima que ayuda a mejorar la digestión de las grasas y las azúcares, aliviando la inflación del sistema digestivo. Por todos estos beneficios y su gran sabor, es importante saber para qué sirve la curcuma molida. Meta el acento, ¿dónde va? Curcuma. Ahí va, curcuma. Ah, encima es una receta fit. Fit, sí. Dale, sigamos. Comino molido, pimienta negra molida, sal, aceite de oliva virgen extra. Hay cosas todavía con esa palabra. No sé. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Ya dije todo? Dale. Bueno, esto es fácil. ¿Cómo lo hago? Tiempo total, 40 minutos, elaboración 10 minutos, cocción 30 minutos. Bien. Bien. Pelar y picar la cebolla dulce, truciar la calabaza y el nabo y la papa pelada en cubos. Calentar un poco de aceite de oliva en una olla o cazuela. La cazuela, que veis que sale ahí. Bueno, y rehogar la cebolla a fuego medio unos minutos. Añadirle jengibre pelado y picado y dar unas vueltitas. Bien. Se va yo acá hasta el centro, vuelve. Bien. Ajá. Agregar la calabaza y el nabo y la papa, salpimentar ligeramente y aderezar con comino y cúrcuma. Muy bien. Cubrirle con la cigra, dejar cocer 3 minutos y añadir el caldo. Esos 400 minutos que tenga. Dale. Echar la hoja de laurel, llevar a ebullición y dejar cocer a fuego medio bajo durante unos 20 minutos. Sí, lo que tarda el zapallo y la papa. ¿Se saca el número? Sí. Bien. ¿Se puede peinar? Sí. Bien. Retirar el laurel y triturar con una batidora ajustando el nivel de líquido al gusto. Sin dar marca, mini pimer va como pimer. Señor, dio una marca. No, mini pimer. ¡Dio una marca! ¡No nos pagan! ¡No nos pagan, señorita! Te pido perdón, pero si vamos a hacer sopa crema tiene que ser con eso. Con eso. Estamos de acuerdo. Bien, y entonces, acá decía, agregar sal y dar otro golpe de pimienta negra. Hay que ajustar los sabores. Pelar unas avellanas, tostar ligeramente en una sartén sin engrasar y picar groseramente. ¿Usted pica groseramente? No, dale, Víctor, sí. Bueno, servir la crema de calabaza a la sidra en cuencos individuales y acompañar de los brotes de rúcula y las avellanas para que cada comensal se sirva a gusto. Está en un estupendo primer plato otoñal. Señoras y señores, estamos en tiempo. ¿Cuánto vale esto? 400 pesos. Es su último programa en la radiofonía de la República Argentina. Me lo acaba de decir. En tránsito. En tránsito. En tránsito.